Los accidentes automovilísticos provocados por conductores ebrios en Estados Unidos causan una muerte cada 48 minutos. Eso, sin contar homicidios y enfermedades donde alguien pierde la vida por esta sustancia. Aquí en Los Ángeles tenemos un problema muy serio de alcohol en la comunidad latina, especialmente con los jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes se meten en problemas legales debido al uso de alcohol. Por eso la coalición para prohibir anuncios de alcohol en propiedad pública formada por varias organizaciones promueve la aprobación de la ordenanza local apoyada por el concejal Paul Corretz para prohibir la publicidad de alcohol en propiedades de la ciudad y controladas por ella. Ya estamos hasta el copete de la promoción del alcohol en nuestras comunidades. Hay muchas licorerías, se ven rótulos de alcohol en las paradas de camiones. Entonces lo que queremos hacer es decir, bueno, puede ser que la comunidad de vez en cuando tome alcohol, pero queremos que no se promueva el alcohol a los jóvenes, porque ellos todavía necesitan la oportunidad de educarse y de progresar en nuestra comunidad. Bien sabemos ya que la publicidad influye en el subconsciente de las personas y son especialmente los adolescentes quienes están expuestos a estos anuncios en el transporte público, pues es un medio de traslado. El bombardeo constante en los medios de comunicación y los rótulos diciéndoles, hagan consumo, tomen licor, es bueno. Muchos niños que tienen menores de edades están usando alcohol y también eso los incluye para tener más violencia. Y esto lo han comprobado. Encontramos en un estudio en Los Ángeles que la razón principal por la cual los jóvenes latinos y afroamericanos se mueren al utilizar el alcohol es por el homicidio. La moción para remover la publicidad de alcohol de propiedad pública está en el Comité de Finanzas para que recomiende al Consejo Municipal hacer una ley.